El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo Lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa Porque no les tenía miedo Tres estaban en la cita Y descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeado Música Todos calaron sus cuernos Hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Nos curamos de volada Música 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 En Bryan, Texas, señores Hay un gallo que está invicto Música Música Estaba Eduardo Barajas Música Siempre había sido mi sueño El tener un gallo bueno Música Música Que fuera MacLei con Hatcher Que estuviera en mi terreno Para hacerla a mi manera Música Música Se me ha concedido el sueño Música Música Un día llegó aquel pollito Hasta las puertas de Eduardo Y a todos los contrincantes El ronjo empezó a matarlo Porque creían que ese gallo Música Tenía un pacto con el diablo Música En Hueco, Texas, señores En Rosenberg y en Luciana Música Y en Bryan, Texas, señores Juegan cada dos semanas Juegan cada dos semanas Empalen que es clandestino Música Apostando mucha lana Música Dándole grano a los pollos En un ranchito apartado Música Allá encuentran a Barajas Con su gallo colorado Nomás llévenle billetes Música Él no lo ve, le ha piado Música Ya con esta y me despido Ya me voy a respirar Música Embrayan esta baraja Pa' los que gusten mandar Pa' ver quién viene a quitarle Música La costumbre de ganar Música Leonardo Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Música Música Estando lleno de vida Música Se le acabó en un segundo Música Sus padres No se consuelan De ese pesar tan profundo Música 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 Era único en su familia No le gustó la pobreza Música Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Música Estando recién casado Música Renegaba de su esposa Música Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Música Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Música No más pa' ver a qué sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Música Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Música Palomas queman del norte Si cruzaré el río bravo Música Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Música Debajo de este cielo Con tan bonita luna Voy a decir que te amo Como no amé ninguna También le doy las gracias A la naturaleza Que te hizo tan hermosa De los pies a la cabeza Música Mi amor es todo tuyo Como tu vida es mía Y quiero que me beses A plena luz del día Música 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 Señores no me avergüenza Música 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 Yo vengo de la pobreza Música Nunca lo voy a negar Música Sobreviví allá en la sierra Música 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 Aprendí a domar caballos Música Música Después a volar aviones Música Música La navaja de los gallos Amarró como espolones Música No se me pongan muy bravos Música Esto no es pa' que se enoje Música 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 Me gusta la aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Música Tengo amigos descansando Música En diferentes estados Música Música Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La rio más lo recomiendo Música Andense con más cuidado Música Música El hombre que trae guaraches De correa Hay que aprenderle Música Nunca corte los papaches Música Si su color Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu estés Música Música Ya cayó el sol en los pinos Música Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Música Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Música Tenga los siempre presente Música Música Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos todos juntos Música Me dicen que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región Alguien que se haya rajado Música En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Música 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 Me gusta el sombrero ancho Y andar el camino real Todos me llaman Don Pancho Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho Y yo soy el caporal Música Orgulloso y muy ufano De esta tierra noretense Por suerte soy mexicano No lo duden ni lo piensen No amanece bueno y sano El que diga usted dispense Música Música Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas y chaparritas Hay de todo en la región Hay de todo en la región El guapa cuenta maulitas La redoba en Nuevo León Música Había un baile en la laca De barretosa De barretosa se fueron Música Porque querían bailar Con esperanza valero Aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Música Quintero por el camino Le dice a Pedro Le dice a Pedro y a Paulo Música Tomaremos mucho vino El que se tome yo pago Esperanza es mi destino Se me hace que hoy me la traigo Música Llegaron a Barretosa Donde esperanza se hallaba Música Ella tan linda y hermosa Con un freño bailaba Parecía una mariposa Nomás volar le faltaba Música Quintero al ver a esperanza Que con otro hombre bailaba Música Música Sacó su piso de escuadra Y a los dos les disparaba El puereño cayó a tierra Al impacto de una bala Música Muy mal herido el puereño Tres tiros le dio a Pintero Música También a Pedro y a Pablo También a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado Con esperanza valero Música El puereño jovencito Él parecía un cualquiera Música Pero era muy hombrecito Ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Música En Caborca La cosecha Sobre arenas Del desierto Música Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Música Salazar Traime esa mierda Música Tú sabes que soy derecho Música El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Música Si en Tucson Tú me la pones Me podrás doblar el precio Música Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Así pone Y la mente Te despeja Voy a darme Otra esquinita Ya está cerca La frontera Música Los de Rayan Y Jack Paduel Los que Javier Sobornaban Sobornaban Música Eran gringos De la DEA Que les gustaba La lana Muy ansiosos Por mirarlo En la línea Lo esperaba Música Cien mil dólares Fue el trato Por permanecer Callados Música Música De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó Cuando le entregó La carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta Cuando va a pasar el amor Música Música Hoy los del señor del Olmo Vengo a verlo Desde Juárez Aunque yo nací en Durango Si recuerda Los nevares Santa María del Oro Donde usted mató a mi padre Música Mi madre se ahogaba en llanto Yo jugaba Yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años Como un sueño Lo recuerdo No entendí lo que pasaba Pero ahora sí lo entiendo Música Yo quise mucho Yo quise mucho a tu madre Y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada Juan Evarez me la roba Sé que no vas a creerme Pero así fueron Pero así fueron las cosas Música Música Esperé veintidós años Para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio Y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre Yo también Yo también voy a matarlo Música Música Me apagué Por esa culpa Diez años Estuve preso Estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre Un años Un años que llevo muerto Música El muchacho Como un loco Le pegó Cuatro balazos Pero al caer Ante el hombre Miró el lunar En su brazo Hasta entonces Comprendió Que a su padre Había matado Música Música De Villagran Tamaulipas Otro corrido Les traigo Música La muerte de Juan Lozano Que desde el cerro mataron Con carabina De lente De lejos Lo venadearon Música Con el señor Polo Estrella Platicando Se encontraba Música Cuando se escuchó Un balazo De un treinta Que disparaba Y a los pies Del comandante Juan Lozano Agonizaba Música Horacio Horacio Morales Sue El que a Juan Lo ven A Dios Música Y hasta le llevó Corona Y al panteón Lo acompañó Nadie sospechaba De él Él mismo Se presentó Música Suelten a esos Inocentes Yo fui quien a Juan mató Música Porque fue mucho ganado Porque fue mucho ganado El que él a mi robó Más ya no me debe nada Con su vida me pagó Música También era muy astuto Pa' robar a ganaderos Y para arreglar sus broncas Tenía sus pistoleros Música Pero la evidencia Hablaba El casquillo Ahí quedó Año del cincuenta y seis Este caso sucedió Música 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 Hay flores en los panteones Cuando es día de difuntos Con dinero y con razones Se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones Siempre andamos Todos juntos Música Me dicen Que soy bocón También muy atrabancado En todito Nuevo León En casi todo el estado No conozco en la región Alguien que se haya arreglado Alguien que se haya arreglado Música Música En todo México entero Hay hombres de corazón Muchos se rifan el cuero Cuando tienen la razón Pero mi tierra es primero Estado de Nuevo León Música 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 Me gusta el sombrero ancho Y andar el camino real Todos me llaman Don Pancho Música Porque soy hombre formal Porque soy hombre formal De cabrones tengo un rancho Y yo soy el caporal Música Orgulloso y muy ufano De esta tierra norestense Por suerte Por suerte Soy mexicano No lo duden Ni lo piensen No amanece Bueno y sano El que diga Usted dispense Música Aquí hay mujeres bonitas Que entregan el corazón Grandotas y chaparritas Hay de todo en la región El guapa cuenta maulitas La redoma en Nuevo León 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 Música Primero hicieron la yunta Y pegaron La carreta Fueron a traernos paz Muy duro estaba la seca Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Música Era ese que el coronado Y su hijo De quince años Encillaron los caballos Viva el muchacho montado También llevaban pistolas Y sus rifles Ochavados Música Cuando estaban chamuscando Ese quien Le dijo a su hijo Tuya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Tu y tu mamá me esperabas Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta De un ganado Música Música Ramón estaba tomando Con cuatro De sus hermanos A que has venido ese quien Que es lo que me estas cobrando Yo a ti no te debo nada Ahorita Ahorita Te vas largando Música Música Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Música Cuando salí a la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro Cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Nunca vayas Para bravos Para bravos No digas quien fue tu madre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son Mis enemigos Música 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 Con una bandera en alto De los Estados Unidos Música Ondeando cual si estuviera Festejando haber vencido Y en señal de bienvenida También un moño amarillo Música Así hay que estar esperando A todos nuestros soldados Música Música A los que volverán vivos Y a su patria Victoreando Y a los que por infortunio Hemos de estar los velando Música Música Héroes ya fueron todos Los muertos vivos y heridos Música Los prisioneros de guerra Y los desaparecidos Nos demostraron con creces Amar a Estados Unidos Música 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 El presidente El presidente George Bush Fue el héroe principal Música Música Se excusó a que todo el mundo Lo pasara a criticar Pero entre listo ni ver Logran liberar a Irak Música Música Yo respeto las ideas Música Podría el mundo estar en manos Podría el mundo estar en manos De un ser de los más viejos Y el peor de los humanos Música Que viva Estados Unidos Que viva nuestra bandera Música Música Viva el presidente Bush Y Tony Blair de Inglaterra Que van todos los soldados Que ganaron esta guerra Música Que bonito es lo bonito Si hay jugada y sobra cancha Cuando pierdo no me aguito Pago y pido la revancha Para que amarrar cortito Siendo la calle tan ancha Música En San Luis yo soy nacido Tierra que también da gallos Me apasiona Me apasionan los corridos Las hembras y los caballos Como no soy presumido Mis asuntos me los callo Música Como soy buen potosino Me emociona el caribeo Música Y hasta el toro Masladino Siempre tal Lo jineteo Ando solo en el camino Y a mi gusto Me paseo Música Hizo mi Dios Y la suerte Que naciera el Lo que suma No me espanta No me espanta Ni la muerte Y no es porque Es que suma Pero soy de raza fuerte Que no le da ni la rioma Música Como parte de mi atuendo Traigo mi cuarenta y cinco Con el que me habla Me entiendo Al que me grita Le rinco No me tosan De enciendo Y a ningún Un culto Melinco Música Tráyanla de cazadores Para apinar La garganta Música Soy un hombre Sin temores Que ni la Hueso de espanta Soy el de San Luis Señores En cualquier Terreno Canta Música Música Del Pantera Del Sonora Voy a cantar Un corrido Música Hombre de mucho valor Muy astuto Y decidido Es por eso Que en Colombia El Pantera Es muy querido Música Su pistola En la cintura Siempre Siempre La trae Bien fajada Música Él sabe Que en este mundo La vida La trae Prestada Y en su chaleco Antibalas Trae guardadas Tres ganadas Música Música El Pantera De Sonora Es un gallo Muy jugado Música Ya le han puesto Varios cuatros Y de todo Se ha burlado Porque el Pantera Y su gente Traen puros Tarros Brindados Música Música El famoso Bueno Calma Música Y Arturo El de Juliagán Música Son sus compadres Del alma Quien ellos Puede confiar Y aunque ande Revuelta el agua No se ha sabido Raja Música Siempre se viste De negro Porque así Le gusta andar Música Música Maneja muy bien Los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien Por la sierra Y también En la ciudad Música Para defender su vida Para sentirse seguro Música Música Carga una Braun En cuarenta La R15 Con su tubo También Un cuerno De chivo Y el HK Noventa y uno Música El famoso Bueno Palma Música Y Arturo Y Arturo El de Juliagán Son sus compadres Del alma Quien ellos Puede confiar Y aunque ande Revuelta el agua No se ha sabido Rajar Música Música No se que traigo en el pecho Que no me deja reír Música Que mala estrella me guía Que no puedo ser feliz Que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Música Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Música Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Música Trabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Música Amarla Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Música Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Música Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Música Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Que trabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Música Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Música Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Música 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 Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Música Música Desde Caborca Sonora Se vino Por el desierto de Altar Música En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Música Música Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Música Música Alguien lo vio por Santana y en hogares En su caballo velo Música Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón Música En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Música Música Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Música Sin detenerse siquiera un momento Música Cuando su camino siguió Música Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó Música En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Música Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Música Por el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Música Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Música Primero unieron la yunta Música Y pegaron la carreta Música Fueron a traerlo pa Música Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Música Bramaban y daban tristeza Música Música Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Música Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado También llevaba pistola Música Y treinta Música Y treinta Música Música Cuando estaba ancha buscando Música Ezequiel le dice a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Música Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Música Entré a cobrar un dinero Por la venta De un caballo Música Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música Música A que has venido ese quien Música Que es lo que me estas cobrando Música Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Música Música Se acabaron las palabras Música Yo mate a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para bravo Música No digas quien fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cancú Ellos son mis enemigos Música 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 Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Música Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Música Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Música Música Él sabe que en este mundo Música La vida la trae prestada En su chaleco antibalas Trae guardadas tres ganadas Música El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Música Ya le han puesto varios cuatros Música Y de todos se ha burlado Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Traen puros carros brindados Música El famoso bueno calma Música Y Arturo el de Juliaga Música Son sus compadres del alma ¿Quién en ellos puede confiar? Que aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Música Música Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Música Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Música Y también en la ciudad Música Y también en la ciudad Música Música Para defender su vida Para sentirse seguro Música Carga una Browning 40 La R15 La R15 con su tubo También un cuerno de chivo Y el HK 91 Música Música El famoso bueno palma Música Y Arturo el de Juliaga Música Son sus compadres del alma Música Que en ellos puede confiar Música Y aunque ande revuelta el agua Música No se ha sabido rajar Música Leonardo tenía 30 años Cuando se fue de este mundo Música Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Música Era único en su familia No le gustó la pobreza Música Música Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal Mal acaba Puedes tener la certeza Música Música Estando recién casado Renegaba Renegaba De su esposa Música Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Música Música Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Música Música No más pa' ver a que sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música Música Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Música Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó Le disparó cinco tiros Música Música Palomas que van del norte Si cruzan el río bravo Música Música Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Música 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 Había un baile en la laja De Barretosa se fueron Música Porque querían bailar Con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Música Música Quintero Por el camino Le dice a Pedro y a Paulo Música Música Tomaremos mucho vino El que se tome Yo pago Esperanza en mi destino Se me hace que hoy me la traigo Música Música Llegaron A Barretosa Donde Esperanza se hallaba Música Ella tan linda y hermosa Con un fuereño bailaba Parecía una mariposa Parecía una mariposa Nomás volar le faltaba Música 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 Quintero al ver a Esperanza Que con otro hombre Que con otro hombre bailaba Música Sacó su piso de escuadra Y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra Al impacto de una bala Música Muy mal herido el fuereño Tres tiros le dio Tres tiros le dio a Pintero Música También a Pedro y a Pablo Los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado Con esperanza valero Música El fuereño jovencito Que parecía un cualquiera Música Pero era muy hombrecito Ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Música Vuelve conmigo Música Vuelve conmigo Por favor Por favor Cariño de oro Que yo me muero Por estar Juntito a ti Música Pues tú bien sabes Que eres mi lindo tesoro Música Porque te adoro Quiero que vuelvas a mi Música Música Pues por tu ausencia Me consume La tristeza Música Desde que te fuiste Música No te pones No te pones Tigo olvidar Música Es tu cariño Lo que a mi Más me interesa Música Cariño de oro Música Ven termina Ven termina mi pena Música Música Eres mi cielo Y lo que Más he querido Música Y mi cariño Siempre ha de Ser para ti Música Con tanto anhelo Pensando Lo he vivido Música Cariño de oro Solo serás Para mi Música Música Eres mi cielo Y lo que Música 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 Y mi cariño siempre ha de ser para ti Con tanto anhelo pensando yo he vivido Cariño de oro solo serás para mí Tu amor se va muriendo poco a poco Y tú no haces nada por salvarlo de la muerte A un abismo negro va cayendo tu cariño De un tiempo para acá hay ratos que ni quiero verte Sabes que yo te quise tanto, tanto Tú como un cazador el corazón me atravesaste No viste que mi amor era el único en su especie Solo como un trofeo en el olvido me dejaste Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo tu recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas Ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir El amor que te tengo está en peligro de extinción Cositas Donde está la vida mía preciosa Donde está el amor grande de la vida Pero quieres, te lo acabes amor No lo mates amor, no lo mates Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste tú te sales lentamente El amor que te tengo está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo un recuerdo de mi mente Desde tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas, ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo está en peligro de extinción Oh 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 Voy a tirarme a los vicios Voy a echarme a la desgracia Por una joven querida Anda mi amor delirando Pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Ay, si mi madre viviera Cuando viera aquí penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las piedras rodando Quisiera ver Quisiera verte y no verte Para no estar tan increído Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Vale a más haberme muerto Y no haberte conocido Y no haberte conocido Voy a quitarme la vida Para ya no andar penando Para que seguir viviendo Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mí sale sobrando Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron Que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca a Sonora Se vino Por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Juan Villanueva Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Que por su rancho Y su esposa querida Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogares En su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Juan su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Por el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas De llano blanco Durango Cansado de la pobreza Me fui para California Con la esperanza de hacerla Las injusticias son grandes Pero el que siembra cosecha Los negocios que yo hago Hay gente que les afecta Sé que me busca el gobierno Y para que se molesta Si me pasa en Culiacán Con la gente que me aprecia Con la gente que me aprecia Me gusta que me respeten Y también sé respetar No soy de los que preguntan Ni tampoco hablo de más Yo dejo que corra el agua Porque no me quiero ahogar No crean que me la recargo Pero ya se han dado cuenta Que soy nacido en Durango Que hasta el tío San me respeta Mi nombre es Óscar Olivas Y el que me busca me encuentra Los movimientos que yo hago Los hago en forma discreta Me muevo pa' todos lados Por aire, mar y por tierra Porque allá en el otro lado Con impaciencia me espera Nos vemos en Culiacán Nos vemos en Culiacán En la tumba De Malverde Voy a llevarle la banda Solo para agradecerle Y que me siga ayudando A traer billetes verdes A traer billetes verdes Música Estado de Sinaloa Se ha coronado la sierra Música El cielo se despejó Se miraron Se miraron Las estrellas En esta palma querida Dios quiso Que ahí naciera Música Música Existen muchas historias Que han quedado en el olvido Música Hoy vamos a hablar de un hombre Que en Sonora Que en Sonora es muy querido Y quiero hacerle homenaje Cantándoles recorridos Música Bajo a pastar a los valles Música El mundo le sonreía Música Apenas era un patrillo Y brindó la cerca un día Música Desde entonces se miraba Música Las agallas que tenía Música 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 Presionado por la DEA Ordenaron su aprensión Música Llamaron a la defensa Y le dieron dirección Quiero que traigan al bueno Que está en Ciudad Obregón Que está en Ciudad Obregón Música Música De Obregón Bolo a Caborca Ya lo estaban esperando Música Música Quince kilos de billetes Color verde americano Color verde americano Dejaron ciego al teniente Y ya no pudo agarrarlo Música Ahora reposa tranquilo Y recorre el mundo entero Sin olvidar Sin olvidar ese rancio Donde jugó de pequeña Adiós mi palma querida Me voy pero pronto vuelvo Música 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 Si me ves que muestro indiferencia Si me ves que poco te hago caso Música Tienes que saber que por prudencia Música Tuve que apartarme de tu lado Música Por tener tranquila mi conciencia Música Música Los besos de amor que yo te he dado Música Y lo que te dije fue sincero Música Nunca he pretendido hacerte daño Música Tienes una vida por delante Música Yo no puedo dejar mi pasado Música Me dejo ir Música Contigo será parte de mi vida Música Disculpa por no hallar otra salida Música No se que es lo que voy a hacer sin ti Música Vete ya Música No quiero que me veas que estoy llorando Música Aunque por dentro me este quemando Música Quiero que ya te olvides de mi Música Música Disfrute contigo cada instante Música Fue lo mas hermoso que he vivido Música Duele pero tengo que dejarte Música Sé que estoy haciendo lo debido Música Sé que nunca dejaré de amarte Música Te dejo ir Música Contigo se va parte de mi vida Música Disculpa por no hallar otra salida Música No se que es lo que voy a hacer sin ti Música Vete ya Música No quiero que me veas que estoy llorando Música Aunque por dentro me este quemando Música Quiero que ya te olvides de mi Música 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 Señores no me avergüenza Música 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 Yo vengo de la pobreza Música Nunca lo voy a negar Música Sobreviví allá en la sierra Música 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 Aprendí a domar caballos Después a volar aviones Música La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Música Música Me gusta la aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Música Tengo amigos descansando Música En diferentes estados Música Música Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La rio mal no recomiendo Música Andense con más cuidado Andense con más cuidado Música Música El hombre que trae guaraches Música De correa Hay que aprenderle Música Música Nunca corte los papaches Música Si su color Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu estés Música Ya cayó el sol en los pinos Música Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Música Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Música Téngalo siempre presente Música 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 De Villagran, Tamaulipas Otro corrido les traigo Música La muerte de Juan Lozano Que desde el cerro mataron Con carabina de lente De lejos lo venadearon Música Con el señor polo estrella Platicando se encontraba Música Cuando se escuchó un balazo De un treinta que disparaba Y a los pies del comandante Juan Lozano agonizaba Música Oración Morales fue El que a Juan lo ven a Dios Música Y hasta le llevó un corona Y al panteón lo acompañó Nadie sospechaba de él El mismo se presentó Música Suelten a esos inocentes Música Yo fui quien a Juan mató Música Porque fue mucho ganado El que él a mi robó Música Mas ya no me debe nada Con su vida me pagó Música Música Juan Lozano era Juan Lozano era hombre rico Apreciado por el pueblo Música También era muy astuto Para robar a ganaderos Y para arreglar sus broncas Tenía sus pistoleros Música Ahora sí o no le creía Que de cerro disparó Música Pero la evidencia hablaba El casquillo ahí quedó Año del cincuenta y seis Este caso sucedió Música 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 Demetrio le dice a Lola Vengo a llevarte a mi lado Música Música En aquella palma sola Tengo mi coacuencillado Y si mi amor no te estorba Música Nos vamos de este poblado Música Música No puedo marchar contigo Porque mis padres se oponen Música No quiero ser el motivo Ni quiero manchar su nombre Para ellos sería un martirio Música 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 Que me fuera con mi nombre Música Música Demetrio muy ofendido Desenfundó su pistola Música Le disparo cinco tiros A la pobrecita Lola Prefiero ser un martirio Prefiero ser un martirio Música Antes que dejarte sola Música Música Se fue a la sierra de Metro Música Cuidado de su delito Música 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 Su cabeza tiene desprecio Como cual es quien Proscrito No mas por aquel desprecio Música Música nomás por aquel caprillo. Su cuajo es una centella, por montes y temporales. Demetrio no deja huella, platican los federales, tan lejos como una estrella. Navega por el solares. Está creciendo su aureola, su nombre se hace leyenda. No más por matar a Lola, cabalga por esa senda. No buscan y se hace mola. Y no ha habido quien lo aprenda. No, 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 no. Si me ves que muestro indiferencia Si me ves que poco te hago caso Tienes que saber que por prudencia Tuve que apartarme de tu lado Por tener tranquila mi conciencia Los besos de amor que yo te he dado Y lo que te dije fue sincero Nunca he pretendido hacerte daño Tienes una vida por delante Yo no puedo dejar mi pasado Me dejo ir Contigo se va parte de mi vida Disculpa por no hallar otra salida No se que es lo que voy a hacer sin ti Vete ya No quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me esté quemando Quiero que ya te olvides de mi Disfrute contigo cada instante Vuelo más hermoso que he vivido Duele pero tengo que dejarte Sé que estoy haciendo lo debido Sé que nunca dejaré de amarte Te dejo ir Contigo se va parte de mi vida Disculpa por no hallar otra salida No se que es lo que voy a hacer sin ti Vete ya No quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me esté quemando Quiero que ya te olvides de mi En una disco de moda de la ciudad Donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar No mal me agarró Confianza me dijo Oye, no traes nada Nada, nada, nada Le dije no de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Me la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada La vida que Dios me dio La tengo que disfrutar Porque cuando deje al mundo Nada me voy a llevar Y cuando esté sepultado De mí se van a acordar Me gusta regar las flores Eso ni que discutir Como hay de muchos colores No hay para qué repetir Yo soy un ladrón de amores Y así me voy a morir Mientras la muerte me abraza Y me lleva pa'l panteón Yo le doy vuelo a mi lancha Justo a mi corazón Como la muerte se hermana A nadie le destenció No me deslumbra el dinero Pero me gusta gastar Y aunque no es todo en la vida Mata la necesidad Como te miran, te tratan Y es en la pura verdad Como digo lo que siento En esta humilde canción Hay que gritar desde adentro Lo que siente el corazón Solo la muerte es pareja No tiene predilección La piedra nunca se doma Mas si se encuentra toreada Así comienza la historia Del gran señor de la palma Las traiciones no se valen Menos entre la plebada El día 21 de enero Empezaron las discordias Traicionaron mi confianza Eso nunca se perdona Entregaron a mi hermano Ahora se encuentra en la sombra Yo soy hombre de palabra Y a mi no me asusta nadie Si quieren pelear conmigo No voy a hacer el desaire Ya tengo lista mi gente Ahora vengan a matarme Me quieren quitar del medio Ya muchos lo han intentado Quieren cosechar el fruto Que con trabajo he sembrado Soy más astuto que un gato Ya se los he demostrado Ese retén de Morelos Que mal sabor se llevaron Murieron dos compañeros Pero también se vengaron Ahora me piden la tregua No porque me lastimaron Siguen rugiendo motores De lanchas y los aviones Los hermanitos no paran Pues crecen sus inversiones Voy a liberarte hermano Van a caer los traidores Llegaron a Cuyacán Llegaron a Cuyacán En la sierra Buscaban al M grande Andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados Lo dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien le dijo el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Que ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Siempre que se lleve el triunfo Atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta Y por eso se destigan Hizo el gobierno a pesarlo Se les volvió ojo de hormiga Quien sabe hacer bien las cosas Siempre se evita problemas Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la D Te protege de las hienas Colmenas muy ajumadas Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro El mejor de sus amigos El hombre muere en la raya Con el filo de un cuchillo Un petata fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el penco por mi raza No hay esperanza Gracias por ver el video. 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 Gracias.